¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este tipo de obras y más contento cuando aún dice el alcalde en esta obra se ha ahorrado una cantidad de dinero que posiblemente ha de ser utilizado también de repente en otras obras que se pueden hacer acá en nuestra comunidad de Amparais. ¡Gracias por ver el video! Dentro de la gestión decidimos darle la prioridad y sobre todo la celeridad porque estas obras no deberían demorarse, deberían inaugurarse o deberían cumplir sus metas como se manifiesta en el expediente técnico. Cabe señalar hermanos de Amparais de que se ha habido demora no solamente en esta gestión, ha sido por el proceso para dar la buena prueba a la empresa que tenga que elaborar la estructura y el techo. Se lanzó por un monto de más de un millón 100 mil y se dio ganador a una empresa con menos de 800 mil soles. Es decir, en estas obras se está ahorrando plata, se está optimizando porque también esa es una prueba de la transparencia y la honestidad que nosotros hemos determinado y tenemos que seguir cumpliendo a favor, a favor de que justamente estos saldos sirvan también para poder hacer más obras en otros sectores de nuestra provincia. Como un joven deportista siempre quedo totalmente agradecido por esta obra que se ha concluido hoy día que nos está entregando el señor alcalde de provincia. Muchísimas gracias por haber hecho concluir esta obra a nombre de la juventud de Amparais siempre quedamos agradecidos. Gracias señor alcalde por haber concluido cuanto más antes esta obra. Bueno, yo represento a mi comunidad querida, ya desde hoy día, ya desde hoy día queda libre para toda la juventud, así mismo para los niños, los que vienen más atrás y tendrán esa cancha más facilidad para practicar el deporte. Bueno, yo represento a mi comunidad querida y bendecimos al señor alcalde por esta gran obra y por esto lo que nos ha dado esta comunidad querida. Yo, yo y mi compañera Luz le entregamos este bonito ramo de flores para que siga continuando sus magníficas obras para nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!